Muchos se la montan a Jessy Uribe diciendo que él es el que no se quiere casar con Paola. Qué bueno, que cuándo van a formalizar. Y el tipo devuelve esa puñalada y dice, ah, ah, la que está de morada es ella. ¡Uy, Paolita! ¡Uy, qué bendita! Dice, yo ya le di el anillo de compromiso, le di una fecha, le dije otra fecha, otra fecha. Estoy esperando, Paola Jara, estás de morada, lo dijo en sus redes sociales. Entonces, ahí le tiró la muenda porque siempre dicen que el problema es él. Y no, el problema es ella. ¡Rafa! ¡Ay, Rafa! ¡Ay, mire, llego! ¡Rápido! Está Jessy Uribe a esta hora aquí en Tropicana. Está muy triste, está triste porque ella hizo lo que tenía que hacer y ella es la de morada. Me va haciendo muchas botellas, costumbre que con... Hola, Jessy, ¿qué pasó? Sí, sí, cuente, cuente usted. Parcerito, sí, si me ven llorando, ustedes ya saben, ¿no? Si me ven llorando, si me ven y tomando... De eso se agarraron. Es porque Paola me dijo ayer que quieren cocinar. Si me ven llorando... ¡Ay, Dios mío! ¡Rafa! No, pues les cuento que sí, parceritos. Primero, muchas gracias por apoyarme en la canción. Esta canción está pegada gracias a Tropicana, ¿no? Es verdad, eso es verdad. Me gusta mucho que yo cada vez que me subo en un taxi está sonando esta canción y está sonando Tropicana. Una hora de super stay pa' la boleta ese que me imita. Ese es... Ese es Joan Ots. El Bob ese, la boleta ese. No tiene otro personaje, no tiene otro pantalón apretado. No, me parece que no. Ahí está Lina Tejero que también se pone los pantalones apretados como yo. No sé si estoy contento porque vamos a hacer una ceremonia muy bonita. ¿Ninta? ¿Ah, sí? Sí, pobrecita. Bonita. Bonita, ceremonia, vamos a hacer una ceremonia sin lluvia de sobres. Sin lluvia de sobres, ¿ok? Sí, 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 le recomiendo que antes de entrar va a haber un personal de seguridad para que verifique la transferencia antes de entrar al pantalón. Ay, también es que pasa. Será, conociéndome a mí, será lluvia de canciones. Y conociéndome a Paolita, será lluvia de recetas. ¡Rampa! ¡Oiga! Si me ven llorando, si me ven llorando. Es porque Paola me dijo que ayer que quiere cocinar. Si me ven llorando. Mira que ya, así la vamos a pegar en tropica. Sí, total, total. Después los voy a invitar al matrimonio, vamos a tener de todo, vamos a tener artistas invitados. Sí. Ya se va a estar tocando los gigantes vallenando. Si me ven llorando, si me ven llorando. Es porque ayer me dijo Paola que quiere cocinar. No, espere, primero enséñenosla, Jessy. No, ni yo me la sé todavía. No, pero sí, vamos a tener los gigantes vallenatos. Sí. Allá va a estar tocando mi parcero, Iván Calderón. No puede ser, ¿cómo así? Y hay mucha gente que me está preguntando que la pajecita, ¿qué? Yo pues precisamente, pero es que me voy a casa. Bueno, no. No, 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 Jessy. No. No.